Sí, nosotros en las asambleas de la semana pasada tuvimos una asamblea informativa una asamblea también de ese mismo carácter en las escuelas que asumió el carácter de resolutiva ayer cuando nosotros definimos y tomamos los mandatos que esta semana había que realizar acciones en este contexto de una paritaria frustrante porque tiene unos plazos súper vencidos entonces nosotros definimos esta semana tener una acción en la calle a través de una asamblea que vamos a reunir en la departamental de educación allí en calle Belgrano 29 y después nos vamos a trasladar aquí al Consejo General de Educación y Casa de Gobierno esto digamos en este marco del reclamo salarial que nosotros vemos sin respuesta vemos un salario disminuido en el marco también de enorme cantidad de demanda de los compañeros por infraestructura por lo cual demandamos en forma inmediata nosotros que las escuelas sean atendidas en lo mínimo indispensable para iniciar el ciclo directivo lo que es la desinfección, la limpieza del tanque para empezar, el corte de malezas como cuestiones básicas indispensables pero también hemos verificado en estos días problemas edilicios de infraestructura bastante serio Sí, nosotros ayer estuvimos en una reunión en Buenos Aires con sindicatos, seccionales y agrupaciones docentes opositoras por decirlo de algún modo al manejo que se viene realizando en el marco de las paritarias por parte de la CETERA y realmente venimos muy fortalecidos porque fue muy importante 17 provincias representadas nosotros como ACMER Paraná estuvimos por Entre Ríos junto a otras seccionales de la provincia y realmente nos encontramos con que el mismo malestar que hay en Entre Ríos a la hora de discutir un aumento salarial que realmente no sea comido inmediatamente por la inflación es el mismo malestar que hay en el resto de las provincias del país estamos preparando y estamos dispuestos porque además nosotros sentimos que eso es lo que las bases nos están reclamando estamos preparando un no inicio contundente que no sea solamente algo simbólico sino que realmente sea con un plan de lucha que le haga sentir al gobierno que no puede seguir jugando con las necesidades de los docentes como hizo este año que convocó una paritaria el 6 de enero para patear la pelota nuevamente y que otra vez nos encuentre el inicio de clase sin nada resuelto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!